Con el grito, grito, grito Yo no quiero que me envíen que me pongo colorado and astounds us In the shadows I am high In the darkness I am sign ¡Gracias por ver el video! Con el bicho, con el bicho, con el bicho, con el bicho, con el bicho. Yo no quiero cuando me mime, que me puedo colorar. Yo no quiero, me he perdido, me he volado La, 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 la Con el grito, el grito, el grito, el grito ¡Suscríbete al canal!